Hoy me sentí contento Cuando escuché que el teléfono sonó Llegué hasta él corriendo Y contesté al momento Me puse triste al escuchar tu voz Eres mi amor soñado Desde el momento en que te conocí Estoy enamorado Pero te has alejado Cuando más quiero saber de ti Háblame, espero que me llames Quiero que me ames como te amo a ti Piensa que mi corazón está loco por ti Está celoso y no piensa bien Si no estás junto a mí Vuelves a mi vida El cielo nunca nublado se verá Hasta de noche el sol me alumbrará Y vuelves a mi vida Háblame Quiero de nuevo escuchar tu voz Y escuchar de tu corazón Palabras de amor Háblame, espero que me llames Quiero que me ames como te amo a ti Piensa que mi corazón está loco por ti Está celoso y no piensa bien Si no estás junto a mí Y vuelves a mi vida El cielo nunca nublado se verá Hasta de noche el sol me alumbrará Y vuelves a mi vida Háblame, quiero de nuevo escuchar tu voz Quiero escuchar de tu corazón Palabras de amor Música 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 Música